Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del libro de José Granados, Eucaristía y divorcio hacia un cambio de doctrina. Nos acompañan esta tarde don Juan Antonio Rechplá, obispo de Alcalá de Henares y amigo de esta casa. José Granados, que es el autor del libro, vicepresidente del Instituto Juan Pablo II en Roma y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y Carlos Granados, que es director general de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la editora del libro. Y como es evidente, son hermanos. Hermanos de sangre y además hermanos en religión. ¿Se discípulos de los corazones de Jesús y María? Bueno, sin más, voy a dar la palabra en primer lugar a don Juan Antonio Rechplá. Muy bien. El libro que presentamos, Eucaristía y divorcio hacia un cambio doctrinal, del profesor José Granados García, publicado por la VAC, es una obra de madurez que viene precedida por muchos años de estudio sobre el matrimonio y la familia. El propósito del autor es profundizar en las cuestiones debatidas en el síndodo extraordinario de la familia, de tal manera que la próxima asamblea sinodal pueda ser, en palabras suyas, providencial para recrear esperanza en el camino de las familias. Tomando como motivo el debate suscitado en torno a la posibilidad de que los divorciados y casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, relaciosino número 52, el profesor Granados nos invita a analizar los presupuestos básicos sin los cuales resulta imposible afrontar con lucidez una pastoral familiar concorde con el evangelio del matrimonio y de la familia. De la lectura de este trabajo que tiene como hilo conductor, la relación inseparable entre doctrina cristiana y pastoral, quisiera extraer algunas cuestiones que considero de gran interés. Primera cuestión, el debido realismo. A lo largo de esta primera etapa sinodal se ha hecho continuamente referencia a la necesidad de analizar la realidad actual de la familia para afrontar los nuevos retos que se presentan a una pastoral familiar adecuada. De hecho, esta es la primera pregunta que la Secretaría del Sínodo formula para la preparación del instrumentum laboris de la próxima Asamblea Sinodal con una referencia explícita, cito, a facilitar el debido realismo en la reflexión de los episcopados particulares, evitando que sus respuestas puedan producirse según esquemas y perspectivas propios de una pastoral meramente aplicativa de la doctrina. Fin de la cita. Siguiendo las pautas del libro que presentamos y en consonancia con el magisterio de los últimos pontífices, es necesario aclarar qué entendemos por debido realismo. Ya el Papa Benedicto XVI nos advertía que la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Verbum Domini número 10. No debemos, por tanto, confundir realismo con sociología o estadísticas, o peor aún si cabe, con rendirse a la realidad sociológica canonizando lo que destruye a las personas. Imaginemos qué hubiera pasado si Pedro y Pablo hubieran optado por este tipo de realismo ante la sociedad de la Roma imperial que les tocó vivir. Realismo no es pragmatismo, ni utilitarismo, ni consecuencialismo. El fundamento de la realidad es Cristo, es decir, el Hijo de Dios que toma nuestra carne débil y herida y la redime. Ser realista es dejarse guiar por Dios para el cual no hay nada imposible. Como su predecesor, el Papa Francisco es clarísimo al respecto. El cristiano es una persona, dice, que piensa y actúa en la vida cotidiana según Dios. Una persona que deja que su vida sea animada, alimentada por el Espíritu Santo, para que sea plena, propia de verdaderos hijos. Y esto, dice, significa realismo y fecundidad. Quien se deja guiar por el Espíritu Santo es realista, sabe cómo medir y evaluar la realidad y también es fecundo. Su vida engendra vida a su alrededor. Segunda cuestión, la relación entre doctrina cristiana y pastoral. A lo largo de toda la etapa que va desde la convocatoria a la celebración de la Asamblea Sinodal Extraordinaria sobre el matrimonio y la familia, hemos oído repetir continuamente la siguiente proposición. No se trata de cambiar la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, sino de renovar o cambiar la práctica pastoral. Frente a este dilema doctrina o pastoral, la aportación del profesor Granados la considero muy lograda y aporta una gran luz para el momento presente. Su estudio para aclarar lo que significa doctrina cristiana y su vinculación inseparable de la práctica pastoral de la Iglesia nos lleva a recorrer lo que se quiere decir con los términos verdad, doctrina cristiana y dogma desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la tradición cristiana. La doctrina, concluye el autor, se identifica con el relato de la acción de Dios que en Jesús se ha hecho carne y camino para nuestra existencia. En palabras del profesor Granado, la doctrina se pone al servicio de nuestra vida. Nos dice cómo ha vivido Cristo y cómo vivir cada instante a la luz de Cristo. Esto hace imposible separar la doctrina de la práctica pastoral o lo que es lo mismo, no se puede romper a Cristo, de cuya vida participamos desde el bautismo pasando a ser su cuerpo. El autor explica la vinculación entre la indisolubilidad del matrimonio y la práctica eucarística analizando la tradición litúrgica de la Iglesia, lex orandi, lex credendi, y deteniéndose en un estudio pormenorizado de los textos de San Ireneo de León, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Cito al autor, lo propio del cristianismo, concluye, es haber introducido un principio nuevo de coherencia, el don de la caridad que nos confiere el Espíritu de Jesús. El que ama sabe que su conocimiento y su querer no pueden separarse porque el amor es uno y posee a la vez luz y fuerza. La unidad de doctrina y práctica no se encuentra fijándonos en el individuo que intenta sin éxito unirlos, sino a partir del amor que nos lo entrega desde siempre entrelazado. El Papa Francisco también ha aclarado que la verdad, doctrina, que enseña la Iglesia no es una idea, sino es Cristo mismo, buen pastor que toca y sana la voluntad y la vida de las personas, pastoral. Dice el Papa Francisco, para transmitir un contenido miramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro o la reproducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que transmite en su viva tradición, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. En el bautismo, continúa diciendo, el hombre recibe también una doctrina que profesar y una forma concreta de vivir, que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo ambiente, con una forma nueva de actuar en común en la Iglesia. Lumen fidei, números 40 y 41. Tercera cuestión, indisoluibilidad del matrimonio, ¿ideal o mandato de Cristo? En el debate sinodal ha habido quienes han defendido la doctrina de la indisoluibilidad del matrimonio como un ideal al que hay que tender, pero que algunos no pueden alcanzar por diversas circunstancias, a veces difíciles y dolorosas. Es más, algunos quisieran ver en el lenguaje del Papa Francisco, cuando habla del ideal evangélico, un refrendo de esta misma opinión. ¿Cómo hay que interpretar, pues, las palabras del Santo Padre recogidas en los lineamenta para la próxima asamblea ordinaria del sínodo, número 19? Dice el Papa, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Evangelii Gaudium, número 44. Es el mismo Papa quien en su propio texto, Evangelii Gaudium, nota 50, remite a la exhortación apostólica familiaris consorcio del Papa San Juan Pablo II, que trata del itinerario moral de los esposos y en el que se dice textualmente. Sin embargo, los esposos no pueden mirar la ley como un mero ideal que se puede alcanzar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de Cristo, Señor, a superar con valentía las dificultades. Por ello, continúa diciendo Juan Pablo II, la llamada ley de gradualidad o camino gradual no puede identificarse con la gradualidad de la ley, como si hubiera varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diversos hombres y situaciones. Todos los esposos, según el plan de Dios, están llamados a la santidad en el matrimonio y esta excelsa vocación se realiza en la medida en que la persona se encuentra en condiciones de responder al mandato divino con ánimo sereno, confiando en la gracia de Dios y en la propia voluntad. Familiaris consorcio número 34. Las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, además de remitir al designio creador de Dios, al principio no fue así, suponen la novedad de la gracia de la redención, mediante la cual lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Precisamente porque la indisolubilidad es un don de Dios que se recibe en el sacramento del matrimonio, participación de la caridad esponsal de Cristo, se constituye en un mandato. Así lo ratifica la doctrina enseñada también por el Papa Juan Pablo II en la carta encíclica Veritatis Splendor. Dice, sólo en el misterio de la redención de Cristo están las posibilidades concretas del hombre. Sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la iglesia es en sí misma un ideal, que ha de ser luego adaptado, proporcionado, graduado a las, se dice, posibilidades concretas del hombre, según un equilibrio de los varios bienes en cuestión. Pero ¿cuáles son las posibilidades concretas del hombre? Se pregunta el Papa. ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Él ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Veritatis Splendor, número 103. Cuarta cuestión. ¿Se puede cambiar la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio? Siguiendo el debate del sínodo sobre la familia, se han oído voces que reclaman una revisión de la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio y la posibilidad de ampliar el llamado poder de las llaves o la potestad del Papa para disolver el vínculo conyugal. Para hacernos cargo de esta cuestión, conviene recordar que cuando hablamos del carácter absoluto de la indisolubilidad del matrimonio, nos referimos al contraído entre bautizados, rato, válido y consumado. En este sentido, el profesor Granado nos ofrece de la mano de John Henry Newman una preciosa explicación sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, tomando como imagen lo que ocurre en un organismo vivo que se identifica como cuerpo de Cristo, como extensión de la presencia de Jesús en el mundo a través de todas las edades. Según el autor, este poder de la iglesia se ha ido aclarando en el tiempo, cuando se resolvían casos difíciles. El Papa podía disolver un matrimonio entre no cristianos, privilegio paulino, y también un matrimonio sacramental no consumado, mal llamado privilegio petrino. En ambas situaciones, el principio de discernimiento es el mismo. Esos matrimonios no entran de lleno en el orden de la redención de Cristo, sea porque se realizan entre no bautizados, sea porque no contienen la plenitud de la unión entre Cristo y su iglesia en una carne. Sin embargo, se aclara también, dice el autor que la iglesia no puede disolver un matrimonio sacramental rato y consumado. Esto es así porque el matrimonio pertenece al ser mismo de la iglesia y la iglesia no tiene autoridad para deshacerse a sí misma. Ante quienes afirman el poder del Papa para disolver estas uniones, el Papa San Juan Pablo II cerró la cuestión de un modo definitivo. Cito un texto del Papa San Juan Pablo II. Así pues, se deduce claramente que el magisterio de la iglesia enseña la no extensión de la potestad del romano pontífice a los matrimonios sacramentales ratos y consumados como doctrina que se ha de considerar definitiva, aunque no haya sido declarada de forma solemne mediante un acto de definición. En efecto, esa doctrina ha sido propuesta explícitamente por los romanos pontífices en términos categóricos, de modo constante y en un arco de tiempo suficientemente largo. Ha sido hecha propia y enseñada por todos los obispos en comunión con la sede de Pedro, con la convicción de que los fieles la han de mantener y aceptar. En este sentido, la ha vuelto a proponer el catecismo de la iglesia católica. Por lo demás, se trata de una doctrina confirmada por la praxis multisecular de la iglesia, mantenida con plena fidelidad y heroísmo, a veces incluso frente a graves presiones de los poderosos de este mundo. Quinta y última cuestión. Una pastoral familiar fecunda. En el trasfondo de la obra que presentamos existe una firme convicción del profesor Granados. La pastoral sigue la doctrina porque se trata de llevar a cumplimiento las palabras del Señor. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Juan 10.10 Con la pastoral familiar, dimensión esencial de toda evangelización, la iglesia acompaña a los esposos para que escuchando la voz del buen pastor puedan participar de su caridad esponsal, de su amor por la iglesia, fiel y exclusivo hasta la muerte. Así, en virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la iglesia. De ahí nace la vinculación necesaria entre indisolubilidad y misterio eucarístico. Actualización del sacrificio de Cristo en el cual une así a su iglesia, la une a su cuerpo formando una sola carne. Según esto, concluye el autor, la práctica de la indisolubilidad que se traduce en mantener la conexión entre la vida eucarística y la vida matrimonial es la verdadera pastoral fecunda. La alternativa es desarticular ambas dimensiones eliminando el nexo entre eucaristía y vida conyugal, que conduce a falsas pistas pastorales que se muestran estériles. Conclusión. La historia maestra de la vida nos enseña que este es el verdadero camino de la misericordia, que incluye no ocultar el sentido del sufrimiento, es decir, no ocultar la cruz gloriosa del Señor resucitado, que es escándalo para unos y locura para otros. Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Los primeros cristianos se dejaron conducir por el buen samaritano, quien les regaló la redención del corazón, curó sus heridas con el aceite del Espíritu Santo y los condujo a la posada, la iglesia o el redil donde se encuentran los pastos que nos hacen alcanzar la plenitud de vida. Así ganaron poco a poco el corazón de esta vieja Europa que ahora, seducida por otras voces o cantos de sirena, se resiste a escuchar la voz del buen pastor. Muchísimas gracias y enhorabuena al autor de este libro precioso que es una gran contribución para esta etapa que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Carlos Granados, director general de la BAC. Muchas gracias. Un saludo en primer lugar a don Juan Antonio que ha tenido la generosidad y la disponibilidad de presentar este libro. ya es un viejo amigo de la editorial que hemos presentado otros libros también con él. Gracias también a María a la calle porque también esta casa ha sido ya el lugar de otras presentaciones de la BAC con gran gozo y alegría. Y la verdad es que estamos muy agradecidos. Y gracias al autor porque ha tenido la disponibilidad también para venir desde Roma y para volver mañana en un viaje intenso que agradecemos porque así tenemos la posibilidad de escucharle presentar el libro. Voy a intervenir brevemente con algunas cuestiones a propósito de la publicación del libro. Esta dialéctica entre doctrina y vida, doctrina pastoral, ha estado en el fondo de algunos recientes debates, particularmente en el ámbito del sínodo de la familia reciente y en la preparación del sucesivo. ¿Es posible un cambio de doctrina que no sea un cambio de disciplina? ¿Es posible una nueva praxis pastoral dejando intacta la doctrina? La pregunta se ha manifestado en el tema de los divorciados vueltos a casar que se querían acercar a la comunión eucarística, pero podía abrirse camino y abrirse también un foso en otros ámbitos de la comunión eclesial. ¿Qué conexión hay entre lo que confesamos en el credo y lo que vivimos? Entre la doctrina de la fe con sus dogmas, su magisterio, sus declaraciones y la vida y la misión de la Iglesia. ¿Son ámbitos separados? ¿Es posible callar la doctrina para generar más comunión? ¿Es bueno silenciar el dogma para hacerse más cercano? Son preguntas que en los últimos tiempos y sobre todo, ya digo, en el ámbito del sínodo, se han hecho más urgentes. El libro de José Granados es la respuesta cabal de un teólogo, consultor de la Congregación de la Doctrina de la Fe, a estas preguntas. La respuesta es una profundización en el significado de la palabra doctrina para huir de fáciles simplificaciones, porque hemos estado efectivamente en los últimos tiempos llenos de simplificaciones en los medios de prensa y en otros medios, también a veces científicos. Recuerdo simplemente una de esas simplificaciones que he podido escuchar recientemente, en un artículo publicado hace unos días en una revista de investigación italiana, cuyo autor es un biblista, como yo, Inochenzo Gargano. Y este profesor afirma que se debe contraponer la estaticidad de la doctrina a la dinamicidad de la misericordia. Y de aquí deduce que las palabras de Jesús claras que encontramos en Mateo 19, palabras que claramente definen una doctrina relativa al divorcio, bueno, pues que esas palabras deben interpretarse como todo lo contrario, es decir, como palabras que conceden el repudio, palabras en las que Jesús afirma que Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón e hizo bien, aunque en el principio no era así. Se fuerzan de este modo las palabras de Jesús a partir de un prejuicio y es el prejuicio de que Jesús no pudo fijar una doctrina clara relativa al divorcio y se reinterpretan sus palabras a partir de estos prejuicios. Pero es porque en el fondo se piensa que la doctrina equivale a rigidez, a algo muerto, sin percibir que es en realidad expresión de una verdad que permite abrir al hombre un nuevo horizonte, que permite al hombre vivir, que es el recuerdo de una historia de salvación que le abre una esperanza. La doctrina no es otra cosa que las palabras y la palabra de salvación, palabra de misericordia, es decir, de luz para nosotros, para nuestra vida, como bien muestra el libro del profesor José Granados. Bueno, no voy a entrar en cuestiones relativas al libro, que ahora nos podrá contar el propio autor. Desde luego creo que es un libro apasionante y como editor lo que recomiendo es leerlo y antes de leerlo comprarlo, porque también hace falta que los editores tengamos nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, está también a la salida vendiendo el libro, también se puede adquirir aquí. Bueno, creo que encaja también en el plan editorial de la BAC. La BAC es el pan de la cultura cristiana y la imagen del pan creo que se acorda muy bien con lo que es la doctrina. El pan alimenta, la doctrina alimenta, las opiniones no alimentan. El pan es un alimento que no pasa de moda y la doctrina no pasa de moda. Aquello que decía Chesterton, que se alegraba de pertenecer a una religión con dogmas viejos y doctrinas antiguas, porque había visto que el resto pasaban, pero esta permanecía. Y el pan de la cultura cristiana que nos recuerda también el pan eucarístico, la doctrina y la eucaristía, que están en íntima relación. Bueno, pues el pan de la cultura cristiana, que quiere ser la BAC, pues se aprecia mucho de publicar este libro que habla precisamente de ese pan que es la doctrina que nos transmite la tradición y que vivimos en la liturgia y en la fe. Muchas gracias. Gracias. Pues tiene ahora la palabra el autor del libro. Bueno, quiero primero dar las gracias a doña María Lacalle por la hospitalidad y también como conocedora, bien, de estos temas por haber participado en el sínodo. Allí en Roma tuvimos ocasión también de vernos. A monseñor Juan Antonio Reyes Plá, que siempre, pues, como también vicepresidente del Instituto Juan Pablo II aquí en España, ha dado su vida, ¿no?, por la familia, por la verdad de la familia y por la pastoral de la familia y por las palabras que ha dicho ahora. Y al padre Carlos Ganados por acoger el libro en la editorial. Quería ahora decir, bueno, en el libro está expuesto un poco la estructura de la respuesta, pero dar algunas notas que al hilo de una relectura parecía que podían iluminar la cuestión, aunque ya don Juan Antonio ha dicho las cosas esenciales. El libro nace ciertamente de una preocupación concreta, muy concreta. Y de ahí el título en que se plantea una cuestión que en el sínodo ha salido, que está sobre la mesa, el sínodo no ha decidido, y por tanto aparece como una pregunta abierta en los cuestionarios que se han enviado después del sínodo. Y aparece en el documento final del sínodo, se dice, ha habido una discusión sobre este tema y no se ha llegado a un acuerdo. Es un tema, una cuestión que es la posibilidad de dar la Eucaristía a los divorciados que viven en una nueva unión civil, es un tema concreto. Pero el interés del libro era precisamente ir a una cuestión en torno a esta duda. Hay alguno que dice, hay varias voces que dicen que cambiando esta disciplina no se cambiaría la doctrina. También en el título ha quedado esto recogido. Cambiando la disciplina eucarística la doctrina seguiría igual. Y me parece que esta es la, diríamos, la clave de esta discusión en el sentido de que no veo que haya obispos, padres del sínodo que quieran cambiar la doctrina. Precisamente se sabe, y el texto lo ha leído ahora don Juan Antonio, que Juan Pablo II ha declarado como definitiva, es decir, una doctrina que ha sido enseñada por la Iglesia porque está intrínsecamente unida a la revelación y que por tanto no se puede cambiar. La propuesta, por tanto, no quiere cambiar la doctrina. Lo que quiere es aplicar esta doctrina a una situación pastoral. Así es como se ha presentado. No hay entonces de fondo una situación doctrinal, una pregunta doctrinal, sino una pregunta pastoral. Esta sería la argumentación. Me parece que ese es el nodo de la cuestión. Y por eso a la luz es, bueno, ¿qué es la doctrina? Para ver si esta cuestión es doctrinal o es pastoral. Y para entender también la gravedad del asunto. Claro, la doctrina es fidelidad a las palabras de Jesús, de la Iglesia. Ha mantenido esa doctrina viva a lo largo de todos sus años de existencia. No es lo mismo que dos peregrinos, por poner un ejemplo. Se pregunten si van a coger un atajo u otro y cuál es la ruta más adecuada para llegar o que se pongan, que sería a lo mejor una cuestión de adaptar o de buscarle ayudar a la gente en una situación pastoral o que se pongan a discutir sobre si van a Santiago o van a Roncesvalles. La pregunta es muy distinta. Si es una pregunta de doctrina, estamos discutiendo sobre un fundamento. Y por tanto, la pregunta adquiere una grandísima seriedad. Estamos tocando el ser mismo de la Iglesia. Me parece que en el fondo, analizando esta cuestión, ¿qué es la doctrina? Se hace inviable la respuesta de decir que cambiar un uso eucarístico, la disciplina de la Eucaristía, no se tocaría la doctrina. La razón, y es el análisis que se hace en el libro, nos lleva, por tanto, a una cuestión mucho más amplia. ¿Qué es la doctrina cristiana? Y nos obliga a plantearnos por qué la doctrina tiene esta mala fama. La palabra doctrina es negativa. Se enfrenta a la pastoral y la pastoral parece algo amable, una cercanía. Se enfrenta a la misericordia. El que habla de doctrina inmediatamente resulta antipático. Lo mismo el que habla de verdad. La misma palabra verdad, por la experiencia que hemos tenido también de una modernidad que ha llevado a totalitarismos, la verdad se asocia con el totalitarismo. Quien proclama una verdad parece que impone algo y que, por tanto, elimina la vida concreta de las personas. Desde aquí, la pregunta se hace mucho más urgente. ¿Qué es la doctrina para un cristiano y qué es la verdad? Está ligada a eso. La pregunta sobre qué es la verdad. La Iglesia tiene aquí una capacidad de iluminar el camino del hombre, precisamente a través de una visión novedosa de la doctrina y de la verdad. Y en esto es la capacidad que tiene el Evangelio para crear cultura. No estamos a la retirada proponiendo una visión de verdad como una cosa fija, rígida, a la que simplemente tenemos que acoger y someternos, sino que la visión de verdad del cristianismo, que es una persona y un hecho, una salvación, una verdad encarnada, revoluciona el concepto de verdad y permite a la Iglesia una verdadera creación cultural en un mundo en que la verdad ya no se cree en ella y, por tanto, la vida resulta incapaz de ser coherente. Es decir, de construirse en el tiempo como un relato que tiene sentido. De ahí la respuesta del libro, la verdad, porque es la verdad cristiana, pasa por un hecho y pasa por un relato. Esto es claro ya en el Antiguo Testamento, donde la fe de Israel es confesar un relato, una acción de Dios en su historia. Dios ha actuado, nos ha salvado. Y es especialmente claro en el cristianismo donde ese relato se hace un relato total, un gran relato, un relato que explica el principio y el fin de cada vida y del universo. Y lo explica diciendo, venimos del amor y llegamos al amor total. Esta es la buena noticia del cristianismo y es una verdad. Una verdad que no es abstracta, porque la ha vivido Jesús en su vida. Es el relato de la vida de Jesús que, por tanto, me dice, esto no es una verdad ideal, es precisamente algo que ha sucedido. La verdad ha sucedido, es un hecho. Esta es la fe cristiana. De ahí parte el cristianismo. Y no solo es un hecho en Jesús, sino que es un hecho en mi vida, en nuestra vida. Es decir, la verdad cristiana dice, esto es posible para ti. Estos son los sacramentos. En los sacramentos tocamos y entramos en el relato de Jesús. Esto es posible para ti. Aquí ven que estamos en las antípodas de una visión de la doctrina como un ideal lejano, bonito, que nos atrae, ciertamente, el ideal evangélico en el mal sentido de la palabra, y que, bueno, pues ahora tratemos de vivirlo como podamos, pero hay que ser realistas. No se puede proponer este ideal para todos. Esto es negar la doctrina. Si la verdad de Cristo no se puede vivir en cada vida concreta, entonces ya no es la verdad de Cristo. Un ejemplo, a lo mejor banal, ¿no? Pero si yo la doctrina sobre el matrimonio, el matrimonio es indisoluble, la escribo sobre la arena, digo, bueno, el matrimonio es indisoluble, pero la escribo sobre la arena, ciertamente alguno diría, bueno, algo falla ahí, ¿no? Parece como que no crees realmente que sea indisoluble, porque en cuanto lleguen las olas del mar se lo van a llevar. No solamente es lo que se dice, sino, por así decir, la vida que lo sostiene, lo que la Iglesia está llamada a defender. No simplemente el enunciado, el matrimonio es indisoluble, sino que no se escribe sobre arena, se escribe sobre la vida de las personas. Y esto cambia completamente la idea de doctrina, ¿no? El ejemplo, uno de los ejemplos que nos ayuda y que exploro un poco en el libro, es el de la promesa. Cuando yo prometo algo, no estoy simplemente comunicando una información, una idea abstracta. Estoy realizando algo, los filósofos del lenguaje hablan de una palabra performativa, porque crea realidad. Cuando prometo, cuando en el matrimonio los esposos prometen, se prometen, está apareciendo algo nuevo. Y la verdad, esa promesa solo se puede sostener si se sostiene en la vida de los esposos. Si uno después de hacer una promesa, a los dos años la rompe, ha mentido en la promesa. Y no puede decir, no, yo es que cuando la hice quería cumplirla. No basta. La promesa tiene que encarnarse en la vida. Bueno, el cristianismo es una promesa encarnada. Y por tanto es una doctrina encarnada. No puede ser simplemente una visión teórica, ¿no? Me parece que un modo claro de verlo no es, si pensamos en la verdad, a veces la vemos como algo abstracto, la doctrina también se puede ver así, y discusiones eternas y no nos ponemos de acuerdo. Pero si pensamos en lo que es la verdad de mi vida, ¿a qué novios que van a casarse no les interesa la verdad de su promesa? Lo que prometen, la verdad de su amor, si va a durar para siempre. Es una verdad que toca la vida concreta en el hacerse cotidiano de las personas. Esa verdad interesa. Si falta esa verdad, el tiempo se convierte en instantes desintegrados. Y al final es, pues, aquello de Macbeth, ¿no? La vida es el monólogo de un loco, pues, que está diciendo payasadas. No tiene coherencia. ¿A qué padre no le interesa la verdad como sentido de la vida para su hijo? Que le va a educar, que por eso le ha engendrado. ¿Qué sentido tiene engendrar si no puedo comunicar un sentido de la vida a mi hijo? Eso es una verdad. Si no hay verdad, no hay educación. Y el padre entiende que esa verdad no es algo abstracto, no es una teoría. Le toca, precisamente, en su misión más sagrada de educar. Entonces, estamos aquí. Esto es la doctrina cristiana. No es un ideal, sino que se ha hecho vida y lo podemos vivir. Que lo podamos vivir se realiza en los sacramentos. Y aquí entro en el tema de lo que son los sacramentos, especialmente la eucaristía y el matrimonio. Por eso, la doctrina cristiana es inseparable de los sacramentos. No es que haya una doctrina y luego celebramos los sacramentos. Bueno, tenemos la fe, creemos y ahora vamos a expresarla en los símbolos, en los sacramentos. No es al revés. La doctrina nace de los sacramentos. Es la expresión de lo que se ha vivido en el sacramento. Refleja la verdad del sacramento. Que el sacramento realmente comunica la vida de Jesús al hombre. Y la doctrina nacido, históricamente se ve así, ligada siempre a la eucaristía y al bautismo. La iglesia ha confesado su fe en el bautismo, no simplemente porque era una ocasión bonita para hacerlo, sino porque el bautismo daba forma de la doctrina. Es una forma de diálogo, ¿no? Cuando crees, creo, porque la fe siempre es escuchar y responder y estar en una comunión. El bautismo tiene la forma de la doctrina y lo mismo la eucaristía. La confesión de fe que hacemos, la hacemos siempre en un contexto eucarístico. Y de esta forma se ve que la doctrina está siempre encarnada. La iglesia no la dice, diríamos que la viven símbolos reales en que se hace presente Cristo. Estos son los sacramentos y esta es la fe de la iglesia. Tocar en este sentido la eucaristía y toda la renovación litúrgica del siglo XX, que tanto han apreciado los papas y que tanto bien ha hecho la iglesia, confirma esto. Tocar la eucaristía no es sólo tocar la doctrina, es tocar la fuente de donde nace la doctrina. Esta es la conclusión a la que creo que nos conduce el análisis de esta experiencia que está en el centro del cristianismo. Tocar la eucaristía es tocar la doctrina. Aquí se pueden citar algunos padres de la iglesia, que trato de seguir un poco en el libro, porque tienen expresiones fuertes y son padres de primer nivel. San Ireneo de León, el primer gran teólogo que ofrece la primera síntesis teológica, el siglo II. San Ireneo dice en un momento, hablando con los que negaban la bondad del cuerpo y la bondad de la creación, les reprocha, dice, vuestra doctrina, vuestra lo que decís, no corresponde con la eucaristía. Porque en la eucaristía ofrecemos pan y vino, que son realidades creadas. Entonces les dice, o cambiáis la doctrina o dejad de celebrar la eucaristía. Porque nuestra doctrina, la de la iglesia, corresponde con la eucaristía. Dice, la eucaristía confirma la doctrina de la iglesia y la doctrina de la iglesia coincide con la eucaristía. Una frase con una gran fuerza. La doctrina estaba naciendo, la bondad de la creación, del pan y del vino ofrecidos, nacían de la eucaristía. Podría citar, está también San Agustín, en este texto que tiene sobre la admisión al bautismo. En el contenido es un texto muy parecido al problema, porque está pensando si admitir al bautismo a personas que no quieren renunciar a una vida de pecado. Y dice, no basta simplemente admitirles y luego ya cambiarán su vida concreta, su modo de obrar. Sino que en el bautismo, cuando confesamos la fe del bautismo, no solo confesamos cómo ha vivido Cristo, sino cómo tienen que vivir los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Pertene entre en la fe. La vida del cristiano entra en la fe, la confesamos también. Y por eso confesar la fe es adaptar nuestra vida a la vida de Cristo. Efectivamente, importantísimo sería el matrimonio, en este caso, porque es ahí, es un sacramento. El gran don, otra vez entramos en el ámbito de los sacramentos, de la liturgia, en el que se recibe el cuerpo de Cristo, no como se recibe en la eucaristía, sino para que dé forma a la vida esponsal, a la vida de los esposos. Este es el realismo del matrimonio. Ahora están llamados a vivir y han recibido el don para vivir conforme a la eucaristía. San Pablo lo dice muy claro en el texto en que se habla de la institución del matrimonio, Efesios 5.30, justo antes de hablar del matrimonio como un gran misterio, un gran sacramento, dice, vosotros sois miembros de Cristo. Es decir, por la eucaristía y el bautismo pertenecéis a Cristo. El matrimonio es sacramento por su relación con la eucaristía, porque brota de la eucaristía. Y aquí es donde está esto que es la gran coherencia o la armonía eucarística de la iglesia. Pertenece a la fe de la iglesia esta armonía entre los sacramentos, la armonía de la eucaristía y del matrimonio. Cuando la iglesia dice, no podéis acercaros a la comunión, no está diciendo un no, antes que nada está diciendo un sí a la armonía entre la eucaristía y el matrimonio. Que es la armonía que permite a la vida cristiana tener armonía. Es decir, poder contarse desde el principio hasta el fin como un relato en el que todo nos trae del amor y nos conduce al amor. Bueno, santo Tomás de Aquino hablaba, resumiendo un poco esto, nos dice que hay una falsedad en los signos sacramentales. Falsedad en los signos sacramentales. No una falsedad de palabra, sino una falsedad porque los signos no corresponden con lo que significan. Está hablando del mismo tema, ¿no? Admitir al bautismo a una persona que no quiere vivir en un modo anticristiano, no quiere renunciar a vivir en un modo anticristiano. Dice, habría una falsedad en los signos sacramentales. Esto me parece que toca el centro. De alguna forma, cuando alguien se acerca a la eucaristía y dice amén, el cuerpo de Cristo, amén. No dice solo, sí, creo que aquí está el cuerpo de Jesús, lo dice, es la presencia real. Pero no dice solo eso, dice también, sí, yo quiero conformar mi vida, quiero que mi vida en la carne, mi cuerpo, mis relaciones, y concretamente las relaciones familiares, las relaciones del matrimonio, una sola carne, quiero que esta vida en el cuerpo se conforme a la vida que se me da en este cuerpo de Jesús. Si una persona no quiere decir eso, y la iglesia no entra a juzgar interiormente, ¿no? Pero si no quiere decir eso, entonces ella misma es la que no puede decir ese amén. Bueno, quería decir también, y bueno, concluyendo un poco estos comentarios, de alguna forma, en primer lugar, que la doctrina de la relación entre el matrimonio y la eucaristía, en el libro digo, es metadoctrina. Es decir, una doctrina que nos enseña a entender y a explicar lo que es la doctrina. Porque nos da la clave para descubrir que la doctrina nos da la unidad de nuestra vida en el tiempo, desde Dios hasta Dios. Si no se vive el matrimonio y su unidad con la eucaristía, la doctrina ya pierde sentido. No es una palabra promesa, porque hemos perdido la promesa. Deja de ser palabra promesa. Deja de ser palabra encarnada. Pensen que para todos los que están llamados a vivir en el matrimonio, es precisamente el sacramento del matrimonio un momento clave en que se distingue como cristianos. Desde siempre la Iglesia ha tenido conciencia que el matrimonio indisoluble, frente a cualquier dificultad, era algo propiamente cristiano. Que les distinguía ante una sociedad como la romana, en que el divorcio estaba al orden del día, se decía que las mujeres ya no contaban sus años por el número de los cónsules, que era el modo en que se contaban en el Imperio Romano, sino por el número de sus maridos. Esta era la cultura del tiempo. Y la Iglesia entiende que el vivir de una forma indisoluble, también en las situaciones más difíciles, es un testimonio de la vida cristiana. Es el momento en el sacramento del matrimonio cuando uno dice radicalmente soy cristiano y por esta fe me juego la vida. Porque ciertamente es jugarse la vida. Está en juego, me parece, lo que es la llamada, la santidad, de todos los que tienen la vocación al matrimonio. Y por tanto la radicalidad del cristianismo y su capacidad de tocar carne, de no ser solo una idea bonita, de tocar la carne de las personas. Si esto se pierde, la fe empieza a flotar como un globo, pero ya ha dejado de estar anclada en la realidad concreta de cada día, que se hace día a día en el trabajo, en las relaciones familiares, a través del sacramento del matrimonio para la mayoría de los cristianos. Quería decir también que el libro tiene un interés pastoral. Es decir, no es solamente una reflexión teológica sobre la doctrina, sino que quiere decir esta es la mejor pastoral. No es yo estoy por la doctrina y no por la pastoral. Yo tengo una visión, pues me interesa la verdad, pero no me preocupa, no tengo una compasión por las personas, una misericordia. No, esta es la pastoral que viene de las palabras de Cristo, es la verdadera misericordia. Recordad que Jesús, cuando dice el Evangelio, tuvo misericordia de ellos, se puso a enseñarles. Tuvo misericordia de ellos y se puso a enseñarles. Porque la misericordia, en primer lugar, es ofrecer al hombre que está perdido, dando vueltas en círculo, un camino, una narración, en la que un relato unitario para su vida, de forma que él pueda saber dónde está en cada momento de la vida, de dónde viene, a dónde va. Esto es lo que le importa a la Iglesia. Poder dar un gran relato, grande en el sentido de que abarca toda la vida y de que es grande, de que Dios quiere hacer grande la vida de las personas. Es la grandeza de la vida lo que le preocupa a la Iglesia. No el reparar heridas o el tapar agujeros o el mirar simplemente a la familia como un problema que hay que solucionar. Le preocupa la grandeza de la vida. Me parece que, lo que he intentado mostrar, es que aquí es donde está la verdadera pastoral, que también es pastoral de misericordia para las personas que han vivido una situación. Y repito que la Iglesia no juzga interiormente a esas personas. Dice simplemente, hay una herida, hay una herida que toca tu felicidad, porque es el modo de vivir tus relaciones, de vivirlas en el cuerpo. Es una herida grave y esa herida te está impidiendo amar de verdad. Y el no poder acceder a la comunión es una invitación a ponerte en camino. No te conformes, no conformes esta contradicción entre tu vida y las palabras de Jesús. Te inquieta, no te deja en paz, ciertamente, pero te pone en camino. Y ese camino, el primer paso es aceptar la incapacidad de acercarse a la Eucaristía. Aceptándola, ya la Eucaristía está actuando en la vida de esas personas, de alguna forma. Ya están poniéndose en marcha. La Iglesia no quita el sufrimiento, sí, es cierto, pero porque el sufrimiento está unido a nuestra condición y a la herida de las personas, pero lo hace fecundo. La pastoral de la Iglesia, que refleja esta doctrina, hace fecundo el sufrimiento. Y eso es mucho más grande, porque lo pone en camino para dar vida. Por eso, el subtítulo del libro era la fecundidad de la doctrina cristiana. Creo que esta doctrina es la que nos da una pastoral fecunda. Termino con una idea que me parece también importante para el sínodo y que intenta recogerse en el libro y la he apuntado antes. La Iglesia no parte o no quiere partir de las dificultades de la familia, que son muchas y que tiene que considerar también, pero no es el punto de partida. Porque siempre habrá, siempre habrá problemas. Siempre habrá, cuando se resuelve una, surgirá otra. Si uno va detrás de los problemas, va siempre retrasado. La Iglesia quiere partir del gran don que Dios ha dado a la familia y que le ha dado a ella como Iglesia. Ese don es el sacramento del matrimonio. Y es un don que exige mucho porque ofrece una vida grande, pero a la vez acompaña para que esa vida grande pueda suceder. A la Iglesia, decía antes, le interesa la fecundidad de la vida. Y eso es, diríamos, no es solamente los problemas de nuestro tiempo, que son muchísimos, que podríamos pasarnos aquí una hora enumerándolos, uno a uno. No son los problemas de nuestro tiempo. El reto es mucho mayor que los problemas de nuestro tiempo. Porque los problemas, al fin y al cabo, son problemas humanos. Pero el don nos exige vivir a la altura de la vida divina, que es el Evangelio. Es un reto mucho más grande, pero a la vez mucho más esperanzador. Y es el reto para el que contamos, con las palabras de Cristo, su presencia, su permanencia, precisamente en la Eucaristía. Creo, en el fondo, que el problema matrimonio-Eucaristía no es un problema accesorio en el sínodo. Al revés, es mirado desde un lado positivo, el surtidor de toda la pastoral familiar. Se debería partir de aquí. La coherencia entre matrimonio y Eucaristía, el que estos dos sacramentos armónicos puedan inspirar la vida de los cristianos, es la fuente de toda la pastoral de la Iglesia. Esto es lo que está en juego. Estamos tocando la fuente. Porque si estos dos sacramentos están unidos en la vida de la Iglesia y se pueden proponer a los cristianos como un camino, como un camino con sus debilidades, con su paciencia, con su misericordia, con su capacidad de acompañar, entonces la Iglesia puede dar fruto y puede vivir a la altura de su misión, que es también la altura de los tiempos. Bueno, esto es lo que con el libro he intentado hacer y esperando que pueda servir también como una contribución para el sínodo. Gracias. Yo tuve el inmenso privilegio de participar en el sínodo y de vivir una experiencia intensísima de eclesialidad, conviviendo durante 15 días con obispos y cardenales de todo el mundo, todos volcados en una misión común que era buscar soluciones y hacer propuestas pastorales para acompañar a las familias y a las personas que desgraciadamente sufren cada vez más la crisis del matrimonio y la familia que nos azota a todos, no solo a los no católicos, sino también a los católicos. Es un camino que empezó en el sínodo incluso antes y que no se ha terminado. Como saben, hay otro sínodo en octubre de 2015 y ahora toca recorrer un camino de discernimiento para estudiar todas las propuestas que se pusieron encima de la mesa, que fueron muchas, aunque los medios de comunicación parece que le dan la máxima atención a este tema de la Eucaristía, a los divorciados y vueltos a casar. En cualquier caso, lo que se ha puesto de relieve es la necesidad de articular una pastoral que se inspire en el arte del acompañamiento, de manera que ninguna persona ni ninguna familia queden sin acogida en la Iglesia que es madre. Y como madre, la Iglesia quiere acoger a todos sus hijos y quiere sacar lo mejor de ellos. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que ser madre no es reír todas las gracias a tus hijos, sino es exigir, acompañar, a veces reprender, incluso castigar, discutir mucho, sufrir bastante, porque queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, siempre desde el amor más profundo y buscando lo mejor para ellos. Por eso explica el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que la Iglesia debe dar a su caminar el ritmo sanador de projimidad con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Este es nuestro reto, el de todos, el de toda la Iglesia, encontrar, como dice el Padre José, horizontes fecundos en la vida de las familias, que es tanto como decir en la vida de toda la humanidad. Y en ese reto queremos estar presentes de forma muy activa desde la Universidad Francisco de Vitoria. Cuando me tocó intervenir en el sínodo, una de las cosas que puse de manifiesto es la necesidad de que las universidades católicas se impliquen de una forma muy especial en este tema, siguiendo aquella exhortación de Juan Pablo II a las universidades católicas a estar presentes en los problemas de nuestro tiempo, tanto desde la investigación como desde la docencia y la formación que ofrecemos a nuestros alumnos, haciéndoles plantearse su vocación, el sentido profundo del amor en su vida y también transfiriendo todo esto a la sociedad y contribuyendo a la formación de la opinión pública, que es donde se puede enmarcar este acto. Por eso queremos estar muy implicados en todo este camino a recorrer hasta 2015. Esperamos que la presentación de este libro y las palabras de todos los ponentes les hayan ayudado a formarse un juicio, a discernir y a formar un criterio y un discernimiento sobre esta propuesta de la Eucaristía a los divorciados y vueltos a casar y les adelanto ya que el día 20 de abril celebraremos un seminario con la presencia de don Mario Izzeta que ha sido el sucesor de don Juan Antonio en la conferencia episcopal y volveremos a poner encima de la mesa pues cuestiones muy importantes que se debatieron en el sínodo y que como digo nos afectan a todos no es solo cosa de obispos sino que estamos todos implicados y nada más compren el libro y ahora están todos invitados a una copa de vino muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos